Empezamos tu cosita, dice Miren que bonita, tienes tu cosita Miren que bonita, se le ve chiquita Te quiero porque quiero tu cosita Que tú tienes la cosita bonita Me muero por tener esa cosita Que tu cosita ya no sea malita Te quiero porque quiero tu cosita Me niegues tu cosita mamacita Te quiero porque quiero tu cosita Y sé lo que tu cosita necesita Tú sabes bien que me tienes loco Que me alucino con tu cosita Ya la mire de cerquita Y quiero una probadita Te quiero porque quiero tu cosita Que tú tienes la cosita bonita Me muero por tener esa cosita Que tu cosita ya no sea malita Miren que bonita, tiene su cosita, miren que bonita, se le ve chiquita Te quiero porque quiero tu cosita, porque tú tienes la cosita bonita Yo me muero por tener esa cosita, dame tu cosita y yo no soy malita Te quiero porque quiero tu cosita, no me niegas tu cosita mamacita Te quiero porque quiero tu cosita, y sé lo que tu cosita necesita Tú sabes bien que me tienes loco, que me alucina con tu cosita Ya la miré de cerca y quiero una probadita Te quiero porque quiero tu cosita, porque tú tienes la cosita bonita Yo me muero por tener esa cosita, dame tu cosita y yo no soy malita Sigue el ritmo mis amigos, todo el mundo bailando Amarili Deixo un disco amarillo y con aprecio y con cariño Deixo un disco amarillo y con aprecio y con cariño Pero una noticia recibí de que su amor ha fallecido Pero una noticia recibí de que su amor ha fallecido Como era su amigo, su ser y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Como era su amigo, su ser y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser y que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marilín que era tan buena, todo el mundo la quería Marilín que era tan buena, todo el mundo la quería Y para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Como era su amigo, su ser y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Como era su amigo, su ser y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser y que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser y que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Vamos a continuar con música, esperemos que todo el mundo se ponga a bailar Esta marcha de fiesta, ¿sale? ¡Coco rayado! Ese coco que quiere Lupe, en la palma no arranco yo Vente Lupita, vente, ven que te voy a dar Este coco sabroso, que a ti te va a gustar Que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo Vente Lupita, ven que te voy a dar Este coco sabroso, que a ti te va a gustar Que sí, que sí, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no y que no, ese coco rayado lo quiero yo necesito